Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada reunión de los días viernes. Esta es nuestra reunión número 352 desde que comenzamos nuestra primera gestión en el año 2011. Es la número 19 de lo que va del año y vamos a darle a nuestra secretaria general del consejo la palabra para que tome la lista del caso. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presidente. Su prefecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Berenice. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, en representación, la mayor Sonia Quispitongo. Presidente. Comisario de Miraflores, en representación, el mayor Alexander Silva. Presidente. Jefe de la Tibín Grimina Flores, San Isidro y Lince, comandante PNP Antonio Lamadrid Aliaga. Presidente. Jefe del Departamento de Turismo, en representación, el superior Ricardo Ciudad Joya. Presidente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en representación, la teniente Felicita Azcate. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, en representación, el mayor Julio Sánchez Sánchez. Comisario de San Antonio, mayor PNP Renzo Caballero Amado. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación, el capitán Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Representación. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Julio Moisés Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Sarabia. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director del Hospital Casimino Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. En representación de la Subgerencia de Defensa Civil, el ingeniero Norman Hoyos. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, con el coro reglamentario damos por instalada la sesión. Bueno, tengo, antes de darle la palabra a los expositores, quería decirles que yo voy a tener que salir a las 8 y 10. Voy a dejar presidiendo al señor gerente municipal, pero quiero aprovechar estos minutos que estoy por acá. La primera pregunta que quería hacer es, ¿qué sucede con el comisario de Miraflores, que no lo vemos hace tiempo? Señor alcalde, muy buenos días. El señor comandante Berrús se encuentra actualmente con descanso médico, toda vez que ha sido intervenido quirúrgicamente. Entonces, continúa aún con el descanso médico. ¿Es delicada su situación? No, ya se encuentra recuperándose con terapia física, ha sido operado del hombro. Entonces, por el momento me encuentro como encargado de la dependencia. ¿Y cuándo lo tendremos por acá? Ya, debe ser en el transcurso de esta semana que viene que va a estar acabando su tratamiento médico. Perfecto. Es importante eso porque hay algunos temas que tenemos que coordinar de una manera muy, muy cercana, ¿no? Sobre todo si es que hay algunas ocurrencias que se vienen dando y que no se han terminado de cortar estas ocurrencias, ¿no? Bueno, ya después se hablará de aquello. Muy bien, gracias por la información. Tenemos nosotros, según la programación del día de hoy, una exposición que va a estar a cargo del señor Carlos Contreras, que es Camino Seguro al Cole, que es un producto que tenemos, un proyecto que se está trabajando para poderlo ofrecer a la comunidad. Pero antes me gustaría escuchar el informe técnico del señor secretario técnico, Augusto B. García, que además es gerente de Seguridad Ciudadana. Adelante, por favor, coronel. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miralte, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Con relación al informe que dio el comité la semana pasada, el jefe de la Central Alerta Miral Flores en relación a la situación de las cámaras de videovigilancia, cumplo con informar que durante la presente semana se han operativizado las ocho cámaras que se encontrarán inoperativas, siendo estas las siguientes. Dos cámaras ubicadas en 28 de julio con Juan Fanin, una cámara ubicada en la calle Núñez Balboa con la calle San Fernando, una cámara ubicada en Largo con 28 de julio, dos cámaras ubicadas en Angamos con Combandante Pinar y las dos cámaras ubicadas en 28 de julio con Ocharán. Se encuentran totalmente operativas. Asimismo, quiero informar al comité que el día martes 22, en la sala de crisis de la gerencia de Ciudad Ciudadana, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre el personal de la gerencia, el escuadrón de emergencia, y lo más importante, también con el jefe de inteligencia de la división de robo de vehículos de Iprobe, Comandante Oscar Sánchez, para adoptar medidas preventivas en lo relacionado a robo de vehículos y autopartes dentro de la jurisdicción de Miraflores. Y por último, quiero informar al comité de haberse resucitado un oficio 787 firmado por el coronel Manuel Roncaya, donde remite propuestas para hacer implementarse en el CODICET para hacer frente a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Propuesta que lo va a hacer llegar al señor Carlos Contreras en el transcurso de la mañana para que lo inserte dentro del trabajo que viene realizándose a nivel de su gerencia. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Ahí tenemos también un tema que es importante poner en agenda, y es algo que ha estado circulando en los últimos días por las redes, que no sé si es un tema real o es un tema pasado, pero en las redes circula como que hubiese habido una nueva intervención o una nueva situación referida a turistas en el distrito. No sé si tenemos alguna información de eso, por favor, coronel Bea. Sí, señora alcalde, hay un registro en la comisaría de Miraflores, un hecho ocurrió en Bolognesi con José Galvez, fue un raqueteo a tres turistas que salían de un domicilio particular. Quiero dejar claro que si bien es cierto estos hechos no deben de producirse, pero todo el trabajo operativo de la madrugada están orientados a hoteles y hostales con la finalidad de evitar que sucedan estos hechos a turistas que salen de estos establecimientos. Lamentablemente ellos han salido de una casa particular en la cual ha habido patrullaje, pero no en el momento del hecho. Esto ya está a cargo de la comisaría de Miraflores haciéndose las investigaciones correspondientes, doctor. Bien, muchas gracias. Vamos a ponerle bastante énfasis a ese punto, por favor, yo después quisiera que se haga la coordinación. Tenemos seguramente alguna información del comandante La Madrid sobre estos temas, porque se había ido estudiando acerca de las bandas que podían estar atrás de todo este tema. Entonces supongo que ya tendremos alguna información relevante. Y si no lo hubiese, seguir trabajando para poder ver cómo atacamos esta situación, porque no se puede dar, no se puede volver a producir. Además es muy fácil querer resaltar alguna situación en desmedro del trabajo de todo el comité, y eso sí es algo que yo no quisiera que alguien quiera capitalizar. O sea, lo van a querer capitalizar, mejor dicho, pero no quisiera que esto pueda ser algo que se capitalice en beneficio de un tema político o cosas por el estilo. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí le damos el uso de la palabra al señor Contreras para la exposición que tiene de este producto que se llama Camino Seguro al Cole. Queda en la presidencia de la reunión el señor Gerente Municipal. Buenos días con todos. Hoy voy a exponer sobre un programa, un proyecto que estamos queriendo implementar primero con un piloto en una zona de Santa Cruz, que esperemos que se pueda extender a lo largo de todo el distrito. Se llama Camino Seguro al Cole. La siguiente, por favor. Vamos a... partimos de un pensamiento de Francesco Tonucci, que es justamente este pedagogo italiano que ha estado de visita acá en nuestro país y en particular en Miraflores. Él hace estas viñetas donde expresa justamente su postura frente al tema de seguridad y el tema de ir al colegio. Siguiente. Que los niños vuelvan a jugar en la calle, harán más seguros las ciudades. Es uno de los conceptos disruptivos. O sea, normalmente pensamos de que es más seguro que el niño esté dentro de casa que esté en la calle. Y las calles se vuelven inseguras en la medida en que nosotros no ocupamos ni usamos el espacio público. El concepto de que los niños, al estar en la calle y promover que estén en la calle, hace que los padres, la comunidad, los adultos, todas las personas se comprometan a hacerlo más seguro. Cuando uno deja a su hijo en el parque, quiere que el parque sea seguro. Si todos ponemos a nuestros hijos en el parque, todos los adultos, no solamente la policía, no solamente los efectivos del orden, van a garantizar la seguridad, si no todos vamos a colaborar para que ello ocurra. Entonces, este concepto, claro, ha llevado a la práctica en algo tan cotidiano como ir al colegio. La idea es que los niños puedan ir solos desde su casa hasta el colegio caminando. Siguiente. Entonces, acá en Miraflores tenemos, el alcalde tiene este proyecto de escuchar a los niños, de escuchar sus consejos y hacer justamente cómo hacemos para que los niños vayan trasladándose al colegio de manera segura. Siguiente. Bueno, la idea es que sea seguro, que no, seguro en el concepto más amplio, sostenible, saludable y que vayan solos, que eso sería lo ideal. Siguiente. El lugar donde vamos a hacer la experiencia es Santa Cruz. Siguiente. Santa Cruz es uno de los lugares de Miraflores donde uno puede ver todavía niños, sobre todo alrededor del mercado, alrededor de Santa Cruz, en ese barrio, en esa zona, jugando libre, solos, en el espacio público. Siguiente. Nos reunimos con un grupo de niños, justamente donde ahí está el arquitecto Marc, que es quien nos está ayudando, apoyando para poder desarrollar esta iniciativa. Siguiente. Y salieron con los niños, y ahí con su papel en mano, a recorrer la calle, que normalmente transitan para ir al colegio, con el objetivo de identificar aquellas cosas que les gusta, aquellas cosas que no les da seguridad, aquellas cosas que sí les da seguridad. Siguiente. Y claro, van circulando y... Siguiente, por favor. Han estado mirando, observando, y ellos tienen una manera diferente de ver el camino a cómo lo vemos nosotros, ¿no? Las dificultades que tienen, etcétera. Siguiente. Ahí están trabajando los niños. Siguiente. Bueno, los niños, si encuentran una silla en una calle, se sientan, ¿no? O sea, todo es parte de un juego para ellos también. Siguiente. Bueno, ellos al final, este es el entregable de ellos, que son gráficas y escritos, listados de cosas que les han gustado, cómo identifican, por ejemplo, a los animales, las mascotas, las personas que venden regularmente alrededor de la zona, etcétera. Siguiente. Y también acá, este, los arbustos, ¿no? Las plantas. Es impresionante cómo ellos tienen una mirada justamente positiva con relación al tema de la calle. Pero también, adelante, siguiente, por favor. También hay este aspecto negativo. ¿Puedes pasar, por favor, la siguiente? Y hacen, normalmente cuando se refieren a algo negativo, hacen un listado de las cosas que no les gusta, ¿no? Desde, y hay cosas que, por ejemplo, generan inseguridad, que a nosotros de repente nos pasamos por alto, ¿no? Una de las cosas que nos llamó la atención era que les incomoda que los trabajadores, a veces de construcción, a la hora del almuerzo, se echan en la calle, o están sentados en la calle. Y eso a ellos les da cierta inseguridad, ¿no? Bueno, siguiente, calle sucia, etcétera, ¿no? Y sabemos, pues, que la ciudad en general no respeta al pedatón, ¿no? Hay un ejemplo de cómo a veces no se da pase. Mira, yo sí veo que se da pase con regularidad, pero ciertamente no todos los choferes tienen ese comportamiento, ¿no? Siguiente. El otro gran problema, uno de los problemas que identificamos en este recorrido, eran los cruces que tienen hasta seis esquinas, que hacen más difícil para un niño estar atento si es que los vehículos vienen de diferente dirección, ¿no? Siguiente. Entonces, se identificaron los puntos en Santa Cruz, no sé si ahí pueden ver el recorrido, los puntos rojos, son los lugares donde hay seis esquinas, y que hacen justamente más difícil el tránsito y le hacen menos seguro para poder cruzar. Siguiente. Es una imagen aérea de un ejemplo de estos cruces, y ustedes ven ahí que, por ejemplo, hay de dos vías de un lado, de cuatro, de varios lados viene de dos vías y se entrecruzan, ¿no? Y los vehículos también tienen giros a la derecha, etcétera, ¿no? Eso hace difícil el cruce. Y si uno ve cómo está pintada la cebra, no ayuda a hacer un cruce seguro, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bueno, ahí está justamente la dificultad que hay. Siguiente. Y esos son los recorridos que tienen que hacer para cruzar. Siguiente. Siguiente. Y quedan remanentes espacios como estos que están pintados de azul, celeste, que son espacios que, digamos, no los usa el vehículo y que el peatón tampoco. O sea, están ahí, pero no tienen ninguna utilidad, ¿no? Siguiente. Y esos son los recorridos más frecuentes que hay, ¿no? Adelante. Siguiente. Entonces, bajo esta problemática, con estos objetivos, se comenzó a diseñar la maqueta con los niños, ¿no? Siguiente. Se planteó a los niños cómo era el tema de las cinco esquinas y qué se podía hacer en la zona. Siguiente. Ellos se les daba esta maqueta si ellos podían intervenir. Siguiente. Y eso fue lo que fueron desarrollando, como jugando, pintando, cómo debería ser esa esquina para que sea más segura. Siguiente. Siguiente. Hay fotos del taller, fotos de la maqueta, hechas con plastilina, con crayola, con plumones. Siguiente. Claro, ellos, el cruce se pueden ponerle a arco, le pueden poner todo lo que uno quisiera, ¿no? Pero uno más o menos se da cuenta de que va predominando este diseño que están viendo ahí. ¿No? Siguiente. Le presentaron al alcalde, los niños, se presentó en una reunión al alcalde, la idea, la propuesta, y el alcalde lo planteó ya a los funcionarios para que lo puedan evaluar, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, paralelo a esto, o sea, voy a hacer un paréntesis de este tema del museo a mano, que está en la misma zona, donde hay telares y se llevó a los niños. Siguiente, por favor. Los niños a visitar y conocer justamente los telares que hay en este museo. Siguiente. Y se les iba explicando a ellos cómo los antiguos peruanos hacían los telares y qué representaban, qué imágenes representaban, ¿no? Y ahí está haciendo justamente un ejercicio de cómo se construían los telares, ¿no? Siguiente. Bueno, conocieron, visitaron. Siguiente. Siguiente. Es parte de fotos de la visita. Siguiente. Y comienzan a dibujar, a ver los diseños, las representaciones. Siguiente. Siguiente. Están los niños, juegan en todo momento. Y después se les planteó la idea de cómo sería si ellos pudieran hacer un telar, cómo qué diseño debería de tener. Siguiente. Entonces comenzaron a hacer este tipo de diseños donde estaban planteadas algunas de las cosas que ellos querían representar, ¿no? Y ahí ustedes ven, por ejemplo, la imagen de abajo, a la izquierda que parece un fantasmita, es una mamá. Arriba a la derecha está, arriba a la izquierda están mascotas, unos gatos, corazones. Y algo que predominaba mucho era el tema de mascotas y el tema de la mamá, de la mujer, de la familia, ¿no? Siguiente. Ese fue el diseño que es uno de los diseños, que lo dibujaron los mismos niños, y con eso se trabajó una especie de telar, ¿no? Siguiente. Y este es como el trabajo final, ya con lo que han trabajado los niños y con los artistas, sale algo así, ¿no? Siguiente. Y ahí están con colores, diferentes opciones. Y eso, llevarlo justamente al espacio que está como remanente en la calle que está pintado de morado, ¿no? Siguiente. Entonces, existen ya en Quito, por ejemplo, esas intervenciones en espacios remanentes. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Ese es en Medellín, donde también está pintado, digamos, en la pista y utilizando el espacio como para que el peatón pueda estar un paso más seguro. Siguiente. Siguiente. En Chicago también. Bueno, también, ¿no? Y esto tuvo unas críticas con relación al pintado de la cebra. Siguiente. Bueno, paralelamente, mientras estábamos haciendo el proyecto, llega Francesco Tonucci. Siguiente. Y había este muro del colegio que estaba, como lo pueden ver, un muro bastante sobrio y pintado como todos los colegios. Siguiente. Y se decidió intervenir, ¿no? Y ahí están los niños también pintando y han pintado el colegio. Es este colegio, Rebeca Carrión, que es donde se está haciendo el experimento también, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ese es el diseño. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, la idea ya está planteada, ya se ha diseñado el plano concretamente, ya tiene las aprobaciones de los funcionarios que tienen que ver con el tema del diseño de esta esquina. Y estamos haciendo los moldes ahora para hacer el pintado del tramado en la zona, ¿no? Entonces, yo calculo que en un mes debe estar pintado y remozado la zona de la esquina. Ya se ha hecho un emparonamiento de los niños. Estamos haciendo la estadística de cuántos niños están sumándose a la iniciativa de caminar seguros al colegio, solos al colegio. Y la idea, que en otros países también se da, es que esté trazada la línea que es segura, la línea que es el tránsito por donde pueden ir las personas, ¿no? Siguiente. Y ese es un poco... Adelante, por favor. Siguiente. Bueno, eso es lo que venía a exponerles. Muchas gracias. Gracias a Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Humano. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pueden prender la luz, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este proyecto que está ejecutando la municipalidad? No, ok. Gracias, Carlos. Seguimos entonces con esta reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y vamos a dar pase al informe semanal de la Comisaría de Miraflores, por favor. Buenos días con todos nuevamente. Durante la presente semana, la Comisaría de Miraflores ha tenido como un total de 11 personas detenidas dentro de los operativos que se han llevado a cabo en cuanto a alta gama, vehículos de alta gama, motos lineales, identificación de personas y alcoholemia. Tenemos cinco detenidos por delito contra el patrimonio, lo que es la modalidad de hurto, un detenido por peligro común, uno por violencia familiar y producto de los diferentes operativos que se realizan en las arterias del distrito, cuatro personas requisitoriadas por diferentes delitos. Con relación a lo que comentó el señor alcalde, el último robo a turistas, sí, efectivamente quiero resaltar lo que el señor Augusto Vega García, secretario técnico, manifestó que se había realizado a estos turistas cuando salían de un domicilio. Todo el esfuerzo humano del personal de la comisaría y aquí quiero agradecer públicamente también al secretario técnico, juntamente con el coronel Merino, que a través de ellos nos han proporcionado una unidad móvil a la municipalidad para hacer unas rondas durante un horario de la madrugada, que es un horario donde se venían produciendo estos ilícitos penales. Constantemente, en forma diaria, el personal de delitos está saliendo a rondar, muy aparte del personal uniformado que es de la comisaría, del escuadrón de emergencia y el patrullaje integrado que se desenvuelve en todo el sector cuatro, donde se encuentran ubicados los hoteles que son concurridos por los turistas. Tal es así de que se ha logrado no erradicar al 100%, pero sí la disminución notable de estos ilícitos que se venían cometiendo en los diferentes hoteles del sector de esta jurisdicción. Muchas gracias. El informe de la comisaría de San Antonio, por favor. Buenos días, señor gerente municipal, miembro del CODISEC. Bueno, la comisaría de San Antonio, en la producción de la presente semana, tenemos operativos siete, personas intervenidas, 370, detenidos cinco, dos por hurto, dos por peligro común y uno por lesiones graves. Vehículos intervenidos, 151, papeletas impuestas, seis. Quiero hacer conocimiento también del CODISEC, que el día de ayer hemos captado dentro de nuestra red de cooperantes a diez taxistas que laboran en la zona de la Aurora. Se les ha dado una credencial y son miembro, parte de la seguridad ciudadana que nos ayuda a controlar o ayudarnos a informarnos de las ocurrencias que ocurren por la zona. Es todo lo que tengo que informar. Muchas gracias, señor comisario. El informe del comandante PNP, Antonio Lamadrid, jefe de PINCRI, por favor. Ante todo, tengan ustedes muy buen día, integrante del CODISEC, Miraflores. Para informarles que durante esta semana se vienen ejecutando diversas investigaciones respecto a carpetas fiscales que nos han llegado, así como también las denuncias que son transcritas de las comisarías. Ello debido al decreto supremo 026, que pues en la cual las comisarías ya no ven la investigación de delitos, tal ultra agravado y otros. Entonces, toda esa acumulación se viene realizando las diligencias preliminares y la comunicación a la fiscalía correspondiente. Asimismo, quiero hacer mención respecto a la observación que hizo el señor alcalde el día, la sesión pasada respecto a la motocicleta que había sido, con la cual habían puesto una papeleta. Quiero informar que, en primer lugar, que esta infracción no ha sido cometida en mi gestión, ha sido en la gestión del anterior comandante. Pero hacerle mención también de que los vehículos de la unidad que han sido proporcionadas por las municipalidades abastecen fuera de la jurisdicción. Entre ellos, entre los grifos de Petro Perú del INSEE, como también de la Victoria. Y aprovechando ese día, 13 de noviembre, aprovechando la ocasión de que se había ido a abastecer, el conductor, al conductor, que es el suboficial Martínez, le encargaron que llevara una droga para el pesaje correspondiente a la de PINCRI, a la firme sala de PINCRI, en el quinto piso, al laboratorio. Lamentablemente, al observar también que muchas motos estaban estacionadas en la calle, también estacionó ahí. Motivo por el cual le impusieron la papeleta correspondiente. Ya se habló con el suboficial a efectos de resarcir el daño económico que está ocasionando a la municipalidad. En cualquier momento, en el transcurso de la próxima semana, se le va a alcanzar el monto correspondiente de la multa. Eso es todo lo que se tiene que informar. Perfecto, muchas gracias. Entonces, esto ya ha sido escuchado por la procuradora de la municipalidad, para que pueda hacer las acciones correspondientes contra el suboficial. ¿Algún otro informe de los miembros de la Policía Nacional? ¿No? Ok. Yo quería que se pudiera hacer un seguimiento a la denuncia que hubo hace algunas semanas sobre un acoso por parte de construcción civil, y presunto extorsión, porque he tomado conocimiento que se cometió un delito al respecto, en este caso sobre el cual conversamos la vez pasada. Entonces, aún cuando haya una unidad que se dedica a este tema, al tratarse de un hecho producido en el distrito, sí quisiera que nosotros podamos hacer el seguimiento del caso, para ver qué ha sucedido en esta situación, la cual fue informada debidamente por un vecino, para que dar con los responsables del caso, y que no sigan produciendo casos como este. Además de ello, hemos encargado a la Gerencia de Autorización y Control algunas acciones para poder prevenir casos como el que se han producido en las últimas semanas. No sé, ¿algo quería mencionarme? El comandante no. Sí, respecto a la extorsión que ha sufrido el señor Venturo, yo hablé con él personalmente, no hay ninguna denuncia sobre el particular. Había comentado este hecho con el comandante, el comisario de Miraflores, para hacer un operativo, pero no había formulado ninguna denuncia sobre el particular. Entonces, lamentablemente, o mejor dicho, no fueron posteriormente al requerimiento del dinero, ya que se estaba planificando el operativo para una vez entregada el dinero... Pero no, 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 no entremos en detalles, comandante, porque esto está siendo transmitido. Entonces, se... ¿Podemos quitar el audio, por favor? Gracias. 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 Tratamos de estar un paso adelante y no descuidamos otros aspectos, como en este caso podemos observar cómo tenemos ubicados y referidos en el área 1 a los cambistas. A los cambistas de moneda extranjera, que en el número de 29 los tenemos disgregados en diferentes puntos de la jurisdicción, donde no sólo los tenemos considerados en la ruta de patrullaje, sino también hay personal que se acerca, conversa con ellos, les da recomendaciones, estamos supervisando de que no se alejen y siempre recomendándoles que extremen sus medidas de seguridad. Asimismo, el otro tipo de trabajo que tenemos relacionado con esto de los cambistas es la ubicación exacta de las agencias de cambio en moneda extranjera, que lo tenemos bien determinados en dos puntos de la jurisdicción. En la avenida del Ejército, cuadra 7, donde tenemos dos agencias de cambio y el resto, que son 12, en la misma avenida José Pardo, donde en una formación casi castrense están una al costado del otro y son fáciles de poder controlar. Tenemos ahí un personal táctico, una moto y también un vehículo mayor que ronda por esa zona. Y tenemos el gran apoyo también del Área 2, que ellos tienen nombrado un segue en la alameda de la avenida José Pardo, que apoya bastante también en la vigilancia en este tipo de agencias de cambio. Respecto a los encargos del comité recibidos, continuamos siempre con la detección y retiro de los parantes en la vía pública. En esta semana se han detectado 56 parantes, que sumados al resto del trabajo del mes, llegan ahora a un monto de 204 parantes, un total de 204 parantes que han sido detectados y retirados de la vía pública. Asimismo, también continuamos con los operativos en los acantilados. Con apoyo del personal de la Brigada Canina, para que sea mucho más disuasiva la acción, estamos constantemente patrullando los acantilados para verificar que las covachas continúen tapadas y así también poder librar la zona de personas de mal vivir. Dentro de los servicios a la comunidad, se ha hallado una bicicleta pequeña de niña en el Parque Blume, previamente identificado, el propietario se acercó a nuestra base y fue entregada y dándole también recomendaciones de que tengan mayor cuidado con sus objetos personales. También en la zona de playa, exactamente en la playa Macaja, se encontró una mochila de un ciudadano de nacionalidad china que contenía una cámara profesional, un lente profesional, una laptop y un celular. Todo conforme fue encontrado por el sereno, fue entregado al ciudadano chino que quedó muy agradecido y sorprendido por la honradez también del trabajo del serenazgo. Dentro de los servicios de proximidad a la comunidad, se ha realizado una campaña de concientización. La imagen que estamos viendo ahí es la charla que se ha impartido en dos colegios, en dos instituciones educativas de la jurisdicción. Una de ellas es Andrés Bello y la otra es la de la dependencia. Como sabemos, hasta ahora nos siguen despertando las noticias siempre de feminicidios, de violencia contra la mujer y es justamente sobre estos casos que estamos dando charlas de la mano con el personal de desarrollo humano, o en este caso es la jefa de la oficina de MUNA que nos acompaña a dar las charlas a estas instituciones educativas y estamos dando tanto a nivel primaria, cuarto y quinto primaria, como también a nivel secundaria. Como dijo el secretario técnico del coronel Vega, en esta semana fui invitado también a compartir la reunión de coordinación que se hizo con el jefe de inteligencia de la DIROBE, donde pudimos obtener como información de primera mano que el mayor modelo y marca de vehículo robado actualmente a nivel nacional es el Nissan Sentra. Por eso es que se ha hecho una campaña de prevención específica de los vehículos Nissan Sentra que hemos encontrado en la jurisdicción, con lo cual en el número de 33 hemos podido observar que el 80% son vehículos foráneos que vienen de otros distritos, pero que son lógicamente estacionados en Miraflores y el 20% son de propietarios. ¿Qué se ha hecho en este caso? En este caso se ha tratado de identificar en la mayoría de los casos a los propietarios y se le ha hecho unas recomendaciones específicas, directas. Se les ha hecho conocer de que la marca y modelo de vehículo es el más requerido por estos delincuentes que tienen esta modalidad de robo y que si bien es cierto pueden tener seguro o algún otro tipo de protección, se les recomienda que extremen estas medidas, que se le agregue bastones, trabagás y todo lo que pueda impedir de que los delincuentes salgan con su provecho. Esto ha dado buenos resultados en vista de que la respuesta de los vecinos que han sido entrevistados ha sido completamente positiva. También como parte de esta problemática encontramos algo del descuido vecinal porque encontramos un vehículo con las llaves puestas en la puerta. Esto ha sido en la calle... Perdón, no le oí la gana... En el general Suárez. También se pudo ubicar al propietario y se le dio las indicaciones del caso y quedó muy agradecido. Dentro de las intervenciones resaltantes... Bueno, no, por favor retroceda la imagen. Parece que hubo un error de orden. La imagen anterior, por favor, es justamente la concientización en los parques. La siguiente, la siguiente. Exactamente ahí. Se ha hecho un trabajo de la mano del personal de fiscalización y de zoonosis. Se sabe de que hay incidentes en los parques justamente por tener a las mascotas caninas sueltas y este trabajo ha sido justamente dedicado a eso, a orientar a los propietarios de los canes de que deben estar siempre paseándolos con la correa puesta y evitar así altercados con otros vecinos. También ha sido recibido mucho beneplácito en vista de que estamos buscando siempre mejorar la convivencia pacífica en el distrito de Miraflores. Ahora sí, respecto a las intervenciones resaltantes, unos delincuentes sustrajeron del interior de un centro comercial en la Avenida del Ejército un zig-pack de cerveza, se estaban dando a la fuga en un vehículo particular y un motorizado de serenazgo empezó la persecución. Al llegar a la altura del cruce de Choquehuanca con la mar, el sereno táctico que estaba en el lugar observó el hecho y pidió el apoyo de un taxista para que le cerrara el paso al vehículo que venía en fuga, logrando detenerlo, intervinieron a las personas y la policía de inmediato participó en la detención de los mismos para llevárselos a la comisaría. El otro caso es sobre un hecho ocurrido en la calle Enrique Palacios donde en el interior de un local de venta de abarrotes dos personas trataron de pasar billetes falsos. Los delincuentes salieron corriendo en fuga, la propietaria del establecimiento salió corriendo atrás de ellos y fue intervenido por un motorizado de serenazgo quien redujo a uno de ellos y lo entregó a la policía. En la comisaría continúan las investigaciones para el esclarecimiento. Durante el partido de Interligas que se llevó a cabo la semana pasada, el personal de serenazgo detectó a un grupo de barristas que intentaban detonar un artefacto pirotécnico, felizmente que fueron alertados a tiempo, lógicamente todos abandonaron el cohetón ahí en el lugar y se pudo incautar, evitando así que se produzca la detonación, con lo cual podría no solo haber habido un fuerte ruido, sino también lesionados. Esto fue entregado también a la policía de la comisaría de Miraflores. En cuanto a lo que se refiere a la instrucción, utilizando siempre una manera práctica de llegar al personal de serenazgo, se le está haciendo hincapié de que deben siempre tener presente cuatro letras, cuatro letras que son la A, la P, la I y la P. la A de atención al público, la primera P de proactividad, la I de iniciativa y la última P de prevención. Eso es todo por ahora, señor. Muchas gracias, señor Pinzaz. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el área 1. Si no es así, entonces invitamos al señor Raúl Ballenas, jefe del área 2, para la exposición del área mencionada. Buenos días, señor gerente municipal, representante del Codicet, vecinos que nos siguen por Miratebet. En la presente semana, las actividades del área 2. Ronda y patrullaje, Avenida Larco. Como ustedes pueden apreciar, la Avenida Larco se cura un servicio de la cuadra 1 hasta la cuadra 7, con personal táctico, y de la 8 hasta la 13, con personal motorizado. Asimismo, se pone un sereno bilingüe en el Parque de Salazar. Objetivo y finalidad de este servicio es darle la tranquilidad y la seguridad a la persona que transita. Asimismo, se radica a la medicidad y también a la venta ambulatoria. ¿En qué sigue, por favor? Servicio de patrullaje a casinos y tragamonedas. Contamos con 9 casinos y tragamonedas en el área 2. El presidente del servicio se cubre con personal táctico y personal motorizado, que dentro de su zona y área de responsabilidad hacen el patrullaje correspondiente con la finalidad de darle la seguridad a dichos casinos cuentan con personal en la puerta de seguridad. La otra, por favor. Orientamos a los administradores, a los cajeros y al personal de seguridad en el uso del POS, asimismo que sus cámaras de biovigilancia se encuentren en cooperativa. La siguiente, por favor. Asimismo, le dejamos un directorio con los números telefónicos para darle el apoyo correspondiente cuando lo solicite. ¿Qué sigue? En cargos del comité. En la presente semana hemos recogido 27 parantes de base de cemento, de madera con base de cemento. Asimismo, en el mes, son 174 que han sido derivados a Catalino Escalante al depósito de Catalino Miranda en Barranco. Que sigue, por favor. Acciones a la comunidad. Acción meritoria. El día domingo a las 20 horas, el táctico bilingüe Aldo Miranda, Aldo Dávila, encuentra una cartera que había sido olvidada en el parque 7 de junio, la cual contenía la suma de 1.400 soles. Aprece la señora Gladys Cos, manifestando que era suya, se conduce a la comisaría y se le hace la entrega en presencia de la policía la cartilla de la suma de 1.400, agradeciendo el noble gesto del sereno. Primero, intervenciones con captura. El martes 22 de mayo, en la calle Bolognesi, aprecian a dos sujetos en estructura sospechosa, personal serenado, irradia a la central, la central comunica al personal integrado, comienza la persecución, se les captura y se les conduce a la comisaría. Estos sujetos habían sido también la semana pasada objetos de que habían robado una máquina fotográfica. Uno de ellos estaba con requisitoria por el 47 juzgado de Lima. ¿Qué sigue? Por servicios de proximidad a la comunidad. Esta semana hemos visitado 11 hoteles con la afinidad de darles instrucciones y hacerles conocer sobre la salida y entrada de los hospedajes, de los que se hospedan en dicho lugar. Así mismo que sigue, le hemos entregado también un directorio con los números y teléfonos para el apoyo correspondiente. Campaña de prevención contra la violencia familiar. En el Parque Kennedy esta semana hemos, a 18 señoras mujeres, le hemos dado unos volantes que dicen, la violencia se mide, deténla a tiempo, con la afinidad del objetivo de sensibilizar a las mujeres sobre los factores de riesgo de violencia que puedan estar viviendo o atravesando en las relaciones de pareja. Instrucciones. Hemos dado esta semana, hemos visto las incidencias de la semana, hemos corregido nuevas estrategias. Así mismo se les orienta el estricto cumplimiento a los derechos humanos en cada intervención. Se les comunica que sean proactivos, la buena postura, así mismo el buen trato al vecino, visitante, turista. También se les felicita a las personas que han hecho buenas intervenciones. También, la que sí, por favor, hemos tenido una charla de alcohólicos anónimos por el señor Javier Gómez y el señor César Solari a 165 serenos. Lo mismo, ¿no? Que, bueno, el tema se va a tratar es qué es el alcoholismo, síntoma del alcoholismo y cómo combatir esta enfermedad. Es todo, señor gerente. Muchas gracias, señor Ballenas. ¿Alguna pregunta sobre el área 2? Sí, yo tengo una recomendación para poner mayor énfasis en los temas de los turistas. En el área 2 está la mayor cantidad de hoteles y es un tema que tenemos que seguir, por favor, reforzando. Sí, señor gerente, en ese tema incidimos a partir de toda la madrugada, incidimos en ese tema, tanto en la entrada y en la salida de los operados. Perfecto, muchas gracias. A continuación, el jefe de área 3, el señor Eudaldo Valenzuela Luna. Por favor. Buenos días, señor gerente municipal, integrante del comité, vecinos que nos siguen por Miratv. Estamos viendo en tiempo real dispositivos locales comerciales, como pueden apreciar, se cuenta con dos motos en la avenida Benavides, una moto en 28 de julio, una moto en centro comercial Aurora y seis tácticos estratégicamente distribuidos con la finalidad de garantizar la seguridad. Siguiente, por favor. El dispositivo de casa de cambio, estamos viendo el dispositivo de casa de cambio, para lo cual se emplean tres tácticos y tres motorizados, los mismos que se encuentran distribuidos en puntos estratégicos, con la finalidad de brindar seguridad a las personas que frecuentan dichas casas de cambio. La siguiente. Encargo del comité. Durante la presente semana, se han recogido 25 parantes, haciendo total en el mes de 104 parantes. Servicios de proximidad a la comunidad. Se impartió charlas de medidas de seguridad al personal del Hotel Paradice, cito en la avenida Benavides 2434, y al Hotel Vida Santa, en la avenida Benavides 2957, para que hagan buen uso de los elementos básicos de seguridad y que se encuentren en todo momento atentos para la seguridad y la atención de las personas que se hospedan. Asimismo, se ha impartido durante la semana, se ha brindado orientación de seguridad a 21 cambistas del área 3, verificando que se encuentren operativos sus pulsadores y que sus chalecos pertenezcan a sus propietarios. Se orientó entre madres de familia y empleados del hogar a 22 personas para que se encuentren prevenidas ante lastimaciones por personas que llaman por teléfono con la finalidad de engañarlas y sorprenderlas para que entreguen cosas de valor, indicando que vienen de parte del señor o la señora de la casa, para lo cual se les entrega de los números telefónicos de la central de Aerta Miraflores del supervisor de turno entregándole las cartillas de seguridad. Operativos. El día miércoles 23 de 7 a 9 horas y el jueves 24 de mayo del presente año de 8 y 40 a 11 horas se realizó el operativo motos lineales colectivo en el óvalo Higuereta contando con la presencia de 6 PNP de tránsito de Sur 1 habiendo intervenido 40 motos siendo puestas a disposición una moto e impuestas 5 peletas por infringir el reglamento general de tránsito. En recicladores. Durante la presente semana se ha orientado a 21 recicladores para lo cual se depositaron en la compactadora 6 bolsas. Y en orden y control durante la presente semana se han verificado los parques del área 3 con la finalidad de evitar y orientar a las personas que quieran hacer mal uso de ellos como beber licor e ingerir sustancias tóxicas. En descuidos vecinales. El día domingo 20 de mayo del presente año a horas 15 y 40 en la calle Juan de la Fuente 681 personal de serenazgo visualizó que en la chapa de la reja del predio se habían olvidado las llaves procediendo a tocar el timbre saliendo el propietario agradeciendo por el apoyo brindado. Asimismo lunes 21 de mayo a horas 16 personal de serenazgo visualizó en la avenida Tomás Marzano 2574 una camioneta de color negro Marcanizan con la luna posterior derecha abierta posteriormente se ubicó al propietario por el intermedio de la central agradeciendo por el eficiente servicio y charlas al personal el día sábado 19 del presente año a horas 8 me reuní con los supervisores adjuntos del área 3 con la finalidad de coordinar nuevas estrategias para un eficiente desempeño en el servicio que se presta a la comunidad culminando a horas 9 y 10 y se continúa impartiendo charlas al personal del área 3 incidiendo en el respeto irrestricto de los derechos humanos el buen trato al público en general el orden limpieza la disciplina la actitud y que hagan buen uso de los recursos logísticos que les brinda la municipalidad de Miraflores eso es hasta el momento señor teniente gerente municipal del trabajo del área 3 muchas gracias señor Valenzuela alguien tiene alguna pregunta muy gracias alguien tiene algún tema que tratar no entonces vamos a pasar a la aprobación de la segunda reunión descentralizada del año realizarse el día viernes 8 de junio en el parque del libro cito en la cuadra 13 del malecón cisneros si están de acuerdo por favor levantar la mano quienes estén en desacuerdo se aprobó por unanimidad si no hay más temas que tratar damos por concluida esta reunión del codicec número 19 el presente año y 352 desde que se inició la gestión del alcalde Jorge Muñoz muchas gracias buenos días